En la soberana independencia de la patria bolivariana, que nada ni nadie, nada ni nadie pueda interferir en los asuntos internos. Para que la OEA más nunca meta las garras en Venezuela, nuestra constitución debe dejarlo claro que ningún organismo internacional podrá bajo ninguna circunstancia interferir en los asuntos internos de Venezuela o imponerle algún tipo de resolución que ellos, gobiernos que no quieren a Venezuela, quieran imponerle a nuestra patria. Y al general Benavides Torres le abren ahora una investigación al general jefe González López. ¿Y por qué no le hablen una investigación a los diputados y las diputadas de la oposición que han invitado a quemar esta patria? Le van a abrir una investigación a los que se han plantado a defender la patria, a los que se han plantado a defender al pueblo venezolano. Ahí es cuando uno comienza a ver que la justicia se va para un lado que no es. Y por eso es importante que nosotros saquemos esta cuenta. Son 27 días, 27 días aquí el 30 de julio el pueblo va a salir.